¡Lortigara! ¡Lesta calaria de Lortigara! ¡Lesta calaria de Lortigara! ¡Que vía, cambia colores! ¡Esta no el fumo de la mitralia! ¡Esta no el fumo de la mitralia! ¡Esta no el fumo de la mitralia! ¡Que vía, cambia colores! ¡Mai cuori colores! ¡Mai cuori colores! ¡Mai cuori colores! ¡Mai cuori colores! ¡Colherando! ¡Que vía, cambia colores! ¡Mai cuori 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 colores!